Si te apasiona la crónica y el periodismo deportivo, estudia la carrera de comunicación en la Universidad del Fútbol. Las mejores prácticas profesionales, instalaciones de primer nivel y el mejor ambiente para cumplir tus sueños. Universidad del Fútbol, presenta. ¿Qué tal? Bienvenidos amigos de Club Pachuca Tuzos en Facebook. Es como siempre un gusto que nos acompañen en este canal de información. Y en esta ocasión será el cuerpo técnico quien nos platique qué aspectos serán trabajados en la pretemporada previo a este torneo Apertura 2017. Falta poco para que regrese la actividad del fútbol mexicano, algo que ya se espera con ansias, pero antes hay una etapa muy importante que siempre se tiene que llevar a cabo llamada pretemporada. Este ciclo futbolístico que varía entre los equipos de acuerdo a sus planeaciones y actividades conlleva una pronunciada carga física, pero que con el paso de los años ha tenido variaciones. Hace un tiempo atrás podía ser así, pero hoy no. Hoy ya todos los trabajos son en cancha. Nosotros, por ejemplo, ahora en Acapulco vamos a tener un régimen de triple horario, por ejemplo, martes, jueves y viernes. Y ahí a la mañana y a la tarde es trabajo en cancha y al mediodía es un trabajo de fuerza de no más de 30 minutos. O sea, no se le hace tan pesado al jugador como podía ser antes aquellos trabajos continuos de 10, 12 kilómetros que eran interminables. Hoy ya es, si bien la distancia a recorrer es un poco menor, pero la intensidad es demasiado, es mucho más alta de lo que se podía hacer antes. Entonces se hace mucho más entretenido, el jugador se divierte dentro de la cancha, se tratan de hacer juegos recreativos como para que ellos, no se den cuenta, pero están corriendo, pero no se dan cuenta. Entonces, bueno, se hace mucho más interesante que lo que podía hacer antes la pretemporada. Muchas áreas son las que están involucradas durante la etapa de preparación. Aquí es donde se verifica el buen estado de salud de los futbolistas. El Pachuca tiene una ventaja muy importante sobre todos los equipos de México y es poseer su propio centro médico en las instalaciones de la Universidad del Fútbol. Es un beneficio enorme de que el equipo tenga este SEMA aquí, porque la verdad solamente unos pasos y el jugador queda completamente evaluado en cuanto a la situación médica. Pues mira, yo creo que es un proceso bastante importante dentro de la estructura o del funcionamiento del equipo debido a que con este tipo de estudios nosotros valoramos al jugador para que durante la pretemporada no vaya a presentar alguna alteración que ponga incluso hasta en riesgo su vida. Entonces, la batería de estudios que se realizan en SEMA a estos jugadores va encaminado a eso, a prevenir o en caso de encontrar alguna alteración, darle el manejo y el tratamiento inmediato. Cinco semanas son las que restan de pretemporada y ya se tiene bien establecido qué harán los Tuzos durante este periodo. Nosotros ahora volvimos viernes y sábado para estar con los muchachos. Yo ya a partir del lunes empezamos una buena etapa en la cual, como decís vos, es un poquito más larga de la habitual. Bueno, el lunes nos estamos yendo a Acapulco para hacer un retoque en todo lo que tiene que haber. No te voy a decir físico porque como al trabajar unificado todas las táctico, técnico, físico, digo, vamos a hacer retoque de todo. El trabajo de pretemporada es un trabajo fuerte, entonces se tiene que tener muy bien estandarizado los horarios, los alimentos, las colaciones, la hidratación, para que se compensen las pérdidas que tienen con el trabajo en cancha, con el aporte alimenticio. Pues mira, aquí tenemos mucho contacto con la cohesión administrativa. Más que nada porque nosotros enviamos ya previo una logística al hotel de las necesidades que se requieren en cuanto a alimentaciones, colaciones, horarios. Entonces ya esto está visto con anticipación para que cuando llegue el equipo se tenga todo lo indispensable y se lleven a cabo las cosas como están marcadas. Y bueno, después tenemos algunos partidos amistosos en Estados Unidos que también son muy aprovechables. Y bueno, con la monitorización continua de GPS estamos evaluando día a día. El único inconveniente que se tiene en este ciclo es la ausencia de elementos titulares que están compitiendo con su selección y que se perderán gran parte o casi toda la pretemporada. Sí, tenemos buen tiempo. Vuelvo a lo mismo. Si vos me decís buen tiempo con todo el equipo completo, te digo que capaz que no, como hubiéramos querido. Pero vuelvo a lo mismo. Los jugadores que están en selección por algo están, por algo tienen el nivel que tienen y se adaptan fácilmente a lo que nosotros pretendemos. O sea que no creo que haya ningún problema en ese sentido. Primero ver cómo regresan de su selección en cuanto a la cuestión de que tengan algún problema. Y si estamos en este caso en pretemporada, pues se presentarán allá y posteriormente se les realizarán los estudios pertinentes. Pero bueno, después sí, ver cómo vienen. Más que nada, no sé si la parte física sería el problema. El tema es el desgaste emocional y mental que puedan tener porque obviamente juegan compromisos muy importantes, tanto sea eliminatoria, Copa Oro, Copa Confederaciones. Es mucha carga mental. Entonces bueno, vamos a tratar de tocar ese tema. Como siempre digo, el jugador de fútbol lo que quiere es competir. Y si tenemos competencia entre semana, competencia fin de semana y además con el gran objetivo que tenemos en diciembre, evidentemente estamos todos demasiado motivados. Es así como se prepara el Pachuca para estar en óptimas condiciones al arranque de la temporada. Una muy cargada, con Liga, Copa y Mundial de Clubes. Y será en Acapulco, Guerrero, donde se trabaje el aspecto de playa, pero también lo táctico, lo técnico y mucho trabajo en equipo. Así que mucho éxito para los tusos del Pachuca previo a este torneo Apertura 2017. Aquí comienzan tus sueños. Universidad del Fútbol presentó.